Ah, bueno, es curioso, ¿qué tal? No se había guardado, pero tenía un punto de restauración, menos mal. Es que, no sé, es curioso, estaba... ¿se acuerdan del último video? Pues, según yo, lo... bueno, lo guardé en el punto de guardado de la Wii U. Pero, no se guardó como save en el Zelda. Así que, me alegra que la Wii U tenga esos puntos de guardado. Y ahí tienen, amigos, el dominio de los Zoras, o Zoras the Man, en inglés. Ah, qué perro. Bueno, lo primero, vamos por mi pieza de corazón y hablar con el... con el padre de Ruto. Aquí está. Hola, papá de Ruto. Oh, my dear, my dear sweet princess. Oh, mi princesa está perdida, qué miedo. Ah, qué bien. Bien, ¿tenemos palos? Sí, tenemos palos. Aquí, manualmente, tenemos que encender las antorchas. Qué projera. Donde lleguen a una, yo les sugiero presionar la B rápido o el botón que tengan asignado en su teclado o control de PC o Wii o 64 o Wii U. A potente. Ok, ya de aquí nos vamos todo para acá. Sencillo. Solo yo recomendaría no rodar. Con el link, ya sabes que tú haces el giro y te puedes pagar la toalga. No pago. Y aquí, amigos, encontrarán una pieza de corazón. Si es porquería, ya no se apaga. Mira, esto se va a apagar, no va a ser duro. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. Se apagó una de allá. Esperemos y nos dé tiempo. O me faltó una, más bien, no sé. Ay. Bien. Me faltó una. Esta es a... Oye, oye. No estoy loco, no me faltó. Se apagó la de aquí. Sí. Oh, sí me faltó, sí me faltó. Ya me acordé. Creo, sí. Creo, 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 casi. Creo que se me olvidó una. A ver. Entonces, retomemos. Bajamos. Tan, 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 tan. Vienes con link. Ah, aquí está una. Porque se me hace raro, eh. O sea, no... Yo tengo esto memorizado. Dos, tres, cuatro. Pero... Pero, ven, yo no estoy... Bueno, estoy loco, pero no tanto. Oros, oros. 108 oros. Mira, aquí no hay ninguna. Porque yo veo. Así que no puede ser que esté loco. Vamos a hacerlo así rápido. A ver si se puede. Vamos, amigos. Me acuerdo todavía cuando este juego... Uff, en 2000, 2001... Estaba... Estaba de moda y todavía para mí. Vamos, cerramos es una. No se apague el palo, eh. A veces me lo aventaba así rápido todo. Dos, tres, cuatro. ¿Lo ven? Es que una está apagando. Casi, casi, desde que sales de la tienda hay que hacerlo de corrido. Y como yo no me gusta que me acaben esos palillos. Al gasto rápido de repara. O sea, lo que se ve. ¡Tiririrín! Una pieza de corazón. Jeje. Bien, larguémoslo de aquí. Ok, aquí les voy a decir que hay que usar la leche, desgraciadamente. Me gusta dejarla guardada, pero necesitamos un pescado. Y esos botes del Zelda siempre se vieron tan cuadrados. Es que velo, ¿ves? Eso no es un bote, es una bolsa. Yo le veía forma de bolsa. O un bote muy curioso. Aquí tenemos un pescado. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué más? Bien, ya podemos marcharnos por el momento. Ahí adentro está la túnica de los Zora. Y si no la consigues bien, la puedes conseguir ahí. ¿Cómo es que traigo más de 100 rupias? Es que en la otra partida que estaba haciendo, compré un chorro de Magic Pins. Ok, hay que ir con dinero. Ok, seguimos. Aquí vamos a necesitar primero sacar la primera escamita. Hola, te quiero mucho. ¿Me ayudas? Sí. Muchas gracias. ¿Me ayudas? Muchas gracias. ¿Me ayudas? Gracias. Hola. Hola. ¿Me ayudas a hacer? Me ayudas a hacer las 20, lo que se hagan. Hace. 3. 3. ¡No se da el río, se da el río, se da el río, se da el río, se da el río. ¡Una río, se da el río! No ve nada, no me pongo que ni estafa del juego. ¡Estaze de reducir esto esta si no perreza! Ahora es increíble por favor toma esto es la escama, chicos es la primera escama porque que podemos sumergirnos más Silver Scale escama plateada con esa segunda habilidad voy a sumergirnos 5 segundos ok 6 6 4 3 2 y ahí encontrarán el tercer bote el cuarto bote se consigue cuando eres Link adulto a ver si lo consigo ahí se lo tengo Empty Battle mira cuando lo estás viendo así que lo sostiene Link si para ese bote bueno amigos esto es el Lago Gilia bienvenidos aquí nos vamos que más que más que contarles oh si si quieren el cuarto bote lo que se consigue se consigue como Link adulto tienes que cazar más 2 4 5 o 6 o 6 de esas doradas los grandes y te dan el cuarto bote si yo lo hice es no ocurre pero completar el delay en los 3d ok ok ya tenemos el necesario para entrar la mañana el pescado el pescado y nuestro tercer de nuevo de nuevo mira de nuevo de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!